Hola que tal, sean bienvenidos a esto que es el canal de Rise of Player XD Vamos a empezar con una historia llamada Yoshi Ice Lag, espero que les guste Para aquellos que no me conozcan, mi nombre es Kevin Yo no creo que alguna vez me escucharon en un video de este sujeto que estoy adueñándome de su canal, ¿verdad? Secretamente, ese era mío, no mentiras Vamos a empezar una nueva partida Espero que les guste esta pequeña corta campañita que vamos a ver con Yoshi Ice Lag Mira que bonito todos los Yoshis de colores Bienvenido a la isla Yoshi, el paraíso de los Yoshi Todos están confusos por el bebé que ha caído del cielo Ah si, se les nota en la cara, están bien confusos Y como podemos ver desde el principio Yoshi Verde se enamoró de Yoshi chiquito Y perdonen si se oye a lo lejos una voz, una voz horrible, pero así es la vida, ¿vale? Ok, no Uy, perdón por eso Pero bueno, sigamos con lo que estamos Un momento el bebé sabe que dirección hay que ir Al parecer Yoshi entiende las interpretaciones del bebé de Mario Su instinto bebé debería de donde se encuentra su hermano Y desde entonces Yoshi ya sabía que Mario tenía un hermano Los Yoshis deciden llevar al bebé sobre su lomo haciendo turnos Y así comienza la nueva aventura de los Yoshis Y de bebé Mario Bueno, al parecer Yoshi ha tomado la decisión de llevar a Mario con su hermano Luigi Vamos a ver cómo le va en esta pequeña travesía Se ve muy contento por lo visto Vamos a ver qué tal cómo le va Bienvenido a la isla Yoshi Si bebé Mario se cae del lomo de Yoshi El contador del tiempo, que me imagino que es ese amarillito Se pondrá en mancha Si llega a cero los sapos de Kamek raptarán al bebé Oh my god Cuántas más estrellas recojas Más seguro irá al bebé Cuando esté a salvo El contador subirá de 10 como mínimo Entrega bebé a Mario a la siguiente Yoshi parada de fase Ok, ya nos dijo que hay que hacer Y vámonos Oh qué rico Oh qué rico Me parece Cuántos huevos puedo tener Aparte de milos míos, verdad Jejeje Oh, parece que soy un experto yo en esto Aquí no hay nada No, no hay nada Vamos Primer nivel Esto está sencillito Uy, eso Tu 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 Ah, si se huyó el primer nivel Ok Vamos, con el primer nivel Que es Crea huevos Lanza huevos Estas son anotaciones No las voy leyendo en el camino Pero para que se echen una miradita Dice Crea un huevo Pulsando hacia abajo Atrapa a un enemigo con la B Y pulsa para abajo Para crear un huevo Y ahora lanzalo pulsando R Me imagino que será este Oh Flor especial Reúne 5 y gana una vida Suma puntos al total Ok Vamos a ver Muere Y esto Así Que bonito Que bonito Y aquí hay otra estrella Y esto Ah las estrellas que tengo que agarrar 12 13 14 Y aquí que hay Tenemos más juguetes Uy casi Ay casi Ahí está Ahí está 22 Segundos Para salvar Si se nos muere Mario Perdón Si se nos cae Vamos 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 Súbete Uy Ahí me puedo morir Ya me han pasado Hace bastante Que no juego Yoshi Hay cosas Que si no las recuerdo Otras si me las Supongo que Que si Las recuerdo Pero otras si no Ay Atrápame La burbuja Te cuenta Que lanzar huevos También puede ser Ayuda Ok O sea Si hago esto Ay Aquí hay otra Florcita Allá me dejé algo ¿Verdad? Ah no No me dejé nada Solamente Otra vez Para subir Allá Entonces Por aquí El camino Correcto Eh Ah Uy Eh Ah ¿Qué pedo le hacen a tu miniquito? Uy Oh Eso no sabía que podía hacer Eh Ah Eso lo parece Ah Piche Yoshi Pensé que había una Florcita más Pero parece Que bonito Todo es color de rosa Todo es Todo muy bonito Aquí en la isla de Yoshi Por lo visto Oh Miren A la Ya no tengo Vengan Venga Venga Ahí está Vamos por ese Vamos por ese secreto Que encontramos Vamos por ese secreto Ahí está Oh Más estrellas Ya tenemos 24 Vengan conmigo Tengo hambre Quiero crear Mis huevitos Vamos 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 Uy Carajo No te caigas No te caigas Yoshi Ahí está Vamos Jeee ¿Vieron eso? Ni yo me lo puedo creer Que lo pude hacer Y llegamos Como podemos ver Ya llegamos Y tenemos Todas las estrellas Quiero decir Todas las florecitas Y pasamos La batota A Yoshi Rosa ¿Será Hembra Este Yoshi Rosa? ¿O Yoshi Es hebra? Realmente no recuerdo Pónganme en los comentarios Ustedes Díganme Si es Rosa Y como les digo Pido todo por la bulla Que se escucha Al exterior Pues no estoy solo De casa Y así me tocó Grabar Ahora Vamos 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 Con el siguiente Nivel Vamos Que esto Acaba de empezar Así que Ya tú sabes Va Demole con todo Mira por donde Pisas Eso en el país Pisar es otra cosa Hasta le sea La pena Mira Bueno Sigamos Esto está Sencillito Uy Su pinche Uy Uy Su pinche Ah se cayó Por pendejo No Ok No Ay Sinche Su madre Al suave Denme un chancecito Por lo menos Uy 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 Ay su pinche Me tocó Venga se Venga Uy 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 Este es el anillo De mitad de fase Poder retomar el juego Desde aquí Uy 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 Ok Tenemos una vida Ahí está Ya tenemos más Vamos Salsa Ahí está Con uno suficiente Que me lleve Vamos La flecha Dicen que para allá Demole Otra mitad de fase Súbele pinche Yoshi Yoshi rosa Y cuando llegamos Nos suman puntos Para que no perdamos A Mario Había algo por allá Verdad Si Regresemonos La música Es bien tranquilizadora No parece que Que te vaya a pasar Algo malo Verdad Ay solo para que me dijera Que me voy para allá Ok pues Perdóneme a usted Señor Locutor ¿Cómo bajamos ahí? Y es momento Cuando dice Morphous Helicóptero Dice Yoshi Ahí me deja una moneda Y solo para esto Ay chiste Según yo era algo más interesante Pero bueno Vemos que hay aquí Por aquí se baja Ok Entonces uno es por acá Por aquí arriba Bueno No soy muy seguro De que Porque Estaba eso ahí Pero quizás Me equivoqué ¡Ay! ¡Ahí está! Ya dije Ya la dije Ya la había regado Pero no Por lo visto Todavía Tengo al toque Uy Aquí están estos desgraciados Y me faltaron Dos estrellas ¡Ah! De seguro Estaban allá Donde estaba el helicóptero Fijo de ese pinche maíz Ahí estamos ya Y pasamos la batuta Al Yoshi celeste Pá, 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 pá Pá, 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 pá Ahí está 73 puntos Tenemos que llegar al 100 Para poder hacer algo Increíble Que me imagino yo ¡Ah! ¡No mames! rasca y gana, rasca 3 casillas y cuesta al mario para ganar la vida, rascar 3 sapos, 0 vidas, 1 mario, 1 vida, 2 marios, 2 vidas, 3 marios, 5 vidas, tenemos que encontrar 3 marios, ustedes que dicen, hasta aquí, aquí, voy a hacer mi programa, lo voy a programar ahorita, mi programa de acertar, por lo visto no funciona el programa, pero por ende, no están a la par, entonces el 6 y medio, hijo de su pinche madre, será de que le voy a atinar a las 3, hijo de su pinche madre, voy a atinar a los 3 errores, no manche, que idiota estoy, sinceramente, todo por usar este programa, no cupen hacks, niños, vamos con los 3 unos, si vamos, 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 perdonen por la huella vauños voy a pasar rapidito, 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 pulsa abajo mientras saltas para que yo lleve un piso todo estabilidad de usos wow ahí está porque esto está cubierto, vamos a ver que pasa y... no pasa nada aquí está otra ahí está la otra son cinco, recuerden, son cinco son cinco las que tenemos acá hay que ir por una llave ahí estamos vamos a conseguir la llave bueno, no ha estado ahí la llave ahí está, tenemos la llave señor como fue eso, no lo entendí quiero esto, esto es mío dámelo, dámelo dámelo, ahí está ahí tenemos la llave señor, vamos a mover a parecer, entramos a una casita ¿quién vive aquí? la patata caliente para lanzar al globo completa la secuencia de botones el fuego tiene tiempo limitado debes evitar ah, el juego, perdón el globo te explote en las manos si ganas o tendrás una vida vamos por esa vida y dice R abajo, izquierda abajo ehhh o al parecer nuestro country count es bastante bueno aquí B uy, aquí B A, R vamos, 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 vamos vamos, vamos, vamos R abajo, él arriba somos también rápidos pero él es más rápido es R aquí, aquí A ahí está no sé no sé si me entiendo cuando iba aquí, aquí A hijo de su pinche madre es B arriba, a la izquierda él se equivocó pero lo está haciendo a propósito a mí no me engañas es como que yo me S, R, A, L, O, S E, 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 E ahí está ahí sí me confundí, perdonen pero ganamos ganamos ganamos, ganamos, ganamos 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 vieron va soy un ass en Yoshi Ashland hemos ganado vidas en vez de perderlas oh oh god lo estoy haciendo tan bien que me daré un premio por esto ustedes que dicen vente por acá y chillón perdón me que me asusté ¿cuántas llevamos? creo que si le damos pausa no, no podemos ahí está que se transforma porque necesitamos quiero, 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 quiero de eso acércate eso si hago que pasa si hago esto acá oh oh un botón y aquí qué onda que me meta acá ok, yo me meto no hay ningún problema checa oh oh más vida más vida, más vida, más vida oh ahí está ahí está vamos a dar bien pinche limpio aquí uy ahí está ahí está vamos a dejar todo limpio ay vamos, vamos más, más, sube, más, sube, más eso eso ahí está ahí está todo limpio ok vámonos jaja somos la mera Ria Tupix démosle, 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 démosle tenemos que llegar rápido un momento vi algo que me emociona mucho ¿cómo subo ya? ¿no subo? oh, ya entendí necesito esa piedra venga, 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 venga eso 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 jajajaja otra vida papus otra vida es que yo para la vida soy pero la mera mera vamos, ya vamos a acabar ya vamos a acabar véngase para acá no voy a dejar a nadie vivo qué dijo su mamá y va usted también a ver quién lo pisa y usted también venga, otra vida qué, qué más, quién más quién más, quién más, quién más, quién más, quién más, quién más y las tenemos todas boom se dice eso ha sido el mejor nivel sonra 19 de treinta nos faltaron unas cuantas monedas nos faltaron una cuantas moneditas 86 puntos 86 puntos 86 puntos más con otra vida imagínense nada que nosotros amamos a mera vamos con el primer boss el primer boss el primer jefe vamos 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 y dice yo daba algo así ganado porque la teoría no me dio nada se cae en la pared quiero sus huevitos quiero sus huevitos quiero sus huevitos como que venga es para el metrix este güey tenemos todo bueno casi todos vamos ya son dos se cayó también la pared de acá uy ya no tengo huevos vamos a esperar a que este güey se vaya ahí está venga ahí está se quemó el modigator ay con su pinche madre la lava quema la lava quema la lava quema ay se cae en las paredes ay pero llegamos aquí 30 papá ya perdimos que el pecho cae ¿verdad? bueno aquí por lo visto es igual que tú ay súbete chingada madre ahí está como el primer nivel al romper ese signo de interrogación lo que va a pasar es que se va a crear el camino ya ya te vi estás escondido ¿verdad? veamos que no tienes preparado tú qué pedo ¿ah? ay su pinche madre uy ya me iba a caer chingada madre y aquí abajo ¿qué hay? ay como que ahí está otra vida todas las monedas todas las monedas todas las monedas todas las monedas ay pinche ah pero yo dije me mataban pero no solamente le quitan al chiquitín vámonos ahí está vamos hijo de su pinche madre no pudieron poner un nivel más fácil ay ay huapuya saca hijo de su pinche madre no mames ahí está ya tenemos la llave ¿qué querés hijo de su pinche madre? ahí está ¿qué vos? vente vámonos ay mi corazón me haga matar de un susto ya casi he llegado uy hijo de su ¿qué querés? ¿qué hay aquí? espero que me muero ¿qué? ahí está yo ya no tengo me va a saltar este ay te engañé quiero de estos sin nada de hacer vao, 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 dámeme, 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 reveé, eh ahí está ahí está te engañé quiero esto no sé para qué vaya a servir pero y vamos hoy si el mero vos 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 y no es vos no hay que ir la chiste así que limpiando pañales y pues entonces prepárate que éste es el lojita en tirarse sus polvos mágicos y se hace sólo todo o más qué pasa ah no entiendo, no entiendo, no entiendo hoy jo a pinche madre lo estamos desnudando Ahí está, lo estamos chuloneando, ay señor, nos chuloneamos y se puso el rojito de la pena, pobrecito, gracias a la ayuda de esa flor que nos tiraba huevos, Yoshi y amor y de parte de Mario, y si, fácil, bueno espero que les haya gustado y si es así, pónganmelo con un grandioso like, y tenemos 3 vidas señores, y nos vemos la próxima para continuar esta hermosa historia, nos vemos, bye.